Para ti mi amor, los Ronis Y como van a las chicas, así mi amor Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Por ti mi amor, por ti, una cerveza con sabor Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en mano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa este dolor Amigos, traigo entrepesa Quiero tomar para olvidar Amigos, traigo entrepesa Quiero matar este dolor Amigos, traigo entrepesa Quiero tomar para olvidar Amigos, traigo entrepesa Quiero matar este dolor Amigos, traigo entrepesa Quiero tomar para olvidar Amigos, traigo entrepesa Quiero matar este dolor Amigos, traigo entrepesa Quiero tomar para olvidar Amigos, traigo entrepesa Quiero matar este dolor Amigos, traigo entrepesa Quiero tomar para olvidar 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 Amigos, traigo entrepesa Gracias por ver el video.